Hola, hola, no es cierto. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Villalobos y pues nada, bienvenidos se dan al canal de Elliot Channel. La primera vez que estoy aquí, pues emocionado, feliz, contento. A ver qué va a pasar. La verdad que con la retoma del canal yo me sentía como un poquito en planeación, por decirlo de alguna forma, en planeación y en recargarme nuevamente de ganas. Hoy día hay cosas que yo digo, como esto es lo que en realidad quiere ver la gente. Entonces cuando tú sigues haciendo un contenido desde hace seis años que realmente no ha cambiado ni variado mucho, ahí tú te empiezas a preguntar, ¿será que ya no soy chévere como te comentan? ¿O será que tiene que pasar para volverte a motivar y volverte a llenar de ganas? Porque ya te das cuenta que lo que estabas haciendo hace seis años, hoy la gente ya no lo quiere ver. Lo bueno es que la plataforma está lista para cualquier tipo de persona que quiera crear contenido y justamente a eso me pegué yo, para hacer una reinvención de lo que es Sebastián Villalobos. Entonces empecé con el tema de la edición, que creo que es como el 50% de la esencia de cada video. Yo vengo con el tema del aguacate y el cubo de Rubik como hace ya un tiempo, pero digamos que en el canal el cubo de Rubik sí ha sido fuerte, pero el tema del aguacate no. Entonces es algo que también quiero como añadir, implementar que se vuelva como una marca del canal y que si alguien da un aguacate lo primero que piensa es en Sebastián Villalobos. Vamos haciéndolo poco a poco. Ahorita también hay varios proyectos aprovechando cosas como lo que pasó con Soy Luna y todo eso y en ese entonces tuvimos 6 auditorios nacionales, todos sold out. Estar frente a 15.000, 10.000 personas aproximadamente y cantar y saber que la gente está cantando contigo y entender todas esas emociones y todas esas vibras que estás moviendo en ese momento es una cosa maravillosa. O sea, quiero estar en un escenario, quiero que la gente pueda llegarse a identificar con eso que yo estoy comunicando, con eso que yo estoy opinando y qué mejor forma de hacerlo a través de la música que tanto me encanta y tanto me apasiona. Entonces ahorita hay un proyecto de música que llevo trabajando ya hace tiempo del cual pues me siento muy emocionado, muy ilusionado y muy ansioso de mostrarle a la gente que Sebastián Villalobos no va a dejar de ser Sebastián Villalobos porque empieza a subir su música, sino que todo lo contrario, yo simplemente quiero usarla como método de expresión para poder mover los corazones de la gente también con la música que tanto me gusta, o sea, que tanto me encanta la verdad. La vida es como el mejor colegio y nosotros somos como esos estudiantes que quieren seguir aprendiendo. La oportunidad con Soy Luna surge a partir de Disney, yo pienso que es una broma, yo veo un correo de Disney y quien dice no, sí, Disney me está escribiendo, para nada. Entonces yo contacto al correo con mi equipo, mi equipo se comunica y a las dos semanas me dice que se quieren reunir conmigo en Argentina. Es un proyecto que le enseña a los niños y jóvenes valores por medio del entretenimiento, de la diversión y la historia de Luna es una historia muy, 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 muy bonita que quien se involucra con ella realmente siente lo que cada personaje está sintiendo dentro de la serie. Entonces es muy cool, porque además tener la oportunidad de tener un personaje dentro de una serie de Disney y que ese personaje se llame como tú te llamas en la vida real, es una cosa guau. Entonces pues nada, gracias a Dios tengo todas las ganas del mundo. Yo siento que a veces la vida no me va a alcanzar para hacer todas las vainas que quiero hacer, porque lo último que quiero que piense la gente es que lo hago para buscar más fama o algo por el estilo, porque pues de ser así estaría haciendo otras cosas que me generen un impacto directo y ya. Y también digamos que he tenido el privilegio de contar con el apoyo de varios de mis amigos que ya están impulsionados en el mundo de la música. Entonces ellos pues me han nutrido de conocimientos musicales realmente pues fascinantes y necesarios que cada vez me hacen amar más y más y más y más la música. Zack es como la persona que yo digo que más me ha como inculcado ese sentimiento de amor hacia la música. De verdad que las piezas del cubo son las mejores piezas del cubo que cualquier Sebastián Villalobos podría tener. Entonces por eso mis piezas del cubo no son mis fans, ellos son como esa familia que realmente siempre quise tener, que siempre estuve buscando sin saber que estaba buscando, ¿sabes? Y realmente, o sea, una de las cosas más importantes que me han enseñado mi carrera y lo que he tenido que vivir los últimos seis años es que cualquier cosa es posible si se hace con trabajo, orden y disciplina. Pues digamos que es como el sembrar para recoger más adelante. Pienso pues ya haber tenido mi primera película, por lo menos. En cuanto a la música, yo supongo que habrán cosas que irán apareciendo. Es la primera vez que en algún momento vaya a escuchar en una discoteca mi canción. Ese día me va a morir el primer día que esté en la radio, la primera serie que me dé, el primer papel. ¿Sabes? O sea, esos van a ser como cositas que igual como que se van a ir dando. Entonces, ese es nuestro enfoque y realmente lo que queremos hacer de aquí a diez años, independientemente de cómo nuestras carreras vayan avanzando, porque sabemos que así va a ser, es poder inspirar a las piezas del cubo, a las humanoides, a las suricatas, a las batinovias, a cada personita que está allá en internet o fuera de internet, que si nosotros podemos hacer algo y que si nosotros podemos hacerlo junto a ellos, todo va a ser muchísimo mejor. Los amo mucho, coman mucho aguacate y pues sigan disfrutando de Elliot y Channel.